Una inocente amistad infantil No papá, es verdad, yo lo olvidé en el río hoy No la defiendas Pedro, a esta gente hay que enseñarla a respetar Un amor imposible que se oculta en lo más profundo del corazón Te sentí por Sofía alguna vez, no lo he vuelto a sentir por ninguna otra mujer ¿Qué Sofía? Ya no es ni la sombra de la que tú conociste El despotismo de un hombre consumido por el rencor Pero el caso es que mi vida con él es un verdadero infierno Pero, pero ¿por qué no te fijas? Quiero comunicarles que mi matrimonio con Genaro ya se acabó La ambición de una mujer dispuesta a todo Quiero preguntarte si a mi hermano también lo vas a llevar al río Si también cuando estén allá por un impulso incontrolable lo vas a besar El amor paternal que se convierte en algo más Que esta mujer que está sentada frente a ti Ya no es una niña Ya es una mujer Un pueblo donde el pasado nunca muere Donde las vidas se entrecruzan irremediablemente Donde los sentimientos pierden el rumbo En Laberintos de pasión Una magistral producción del señor Ernesto Alonso Con las actuaciones estelares de Leticia Calderón como Julieta Una bella e inteligente doctora Que decide volver al pueblo de su infancia Para tratar de encontrar sus raíces y su lugar en la vida No tienes nada que venir a hacer aquí Eso es tan prepotente Estas tierras son mías y nadie me va a mover de aquí Por favor, Genaro Y Francisco Gatorno como Pedro Un hombre recio Cuyo cariño infantil por Julieta Se convierte en un amor ardiente y apasionado Júrame que ya no me quieres Júrame que no te estás muriendo de ganas porque te bese Júramelo Pero su amor tendrá que enfrentar el rechazo del pueblo Y sobre todo, de Genaro Valencia, el padre de Pedro Quien nunca consideró a Julieta digna de su hijo Eso está de un cobarde y un prepotente Que cree que puede pisotear a la gente nada más porque sí Si ya terminaste de hablar Te voy a pedir que te largues Y la bella Nadia Sobrina de Genaro A quien solo le interesa la fortuna de los Valencia Y está decidida a obtenerla de la manera más segura Seduciendo a Pedro ¿Te gusta Julieta? ¿Sí o no? No, no me gusta Me fascina También Gabriel El hombre que la cuidó desde niña Se opone al amor de Julieta y Pedro Pues el cariño paternal y desinteresado que sentía por la niña Se ha transformado en una obsesión adulta por la mujer Así me ves Como un padre ¿Sí? Como el mejor que jamás nadie haya tenido Nadie Nadie me va a quitar de la cabeza Que de alguna manera la presencia de ese hombre Tuvo que ver con la muerte de mi madre Laberintos de pasión Con las actuaciones de César Ébora Manuel Ojeda Mónica Sánchez María Rubio Abraham Ramos Alma Delfina Y Pedro Armendales Laberintos de pasión El amor es la única salida